Yo nací el 8 de agosto de 1829. Granada entonces tenía 56.000 habitantes. Era una ciudad pequeña, atravesada de parte a parte por el río Darro, que aún discurría descubierto, siendo por lo tanto un foco constante de infecciones. La Alhambra, en ruina, estaba habitada de gentes pobres. El Albaicín, la Churra, la Antequeruela, eran barrios populares, de gente humilde. Nos visitaban por entonces multitud de viajeros románticos, que buscaban pintoresquismo y belleza. La ciudad de La Alhambra poseía en la lejanía una ureola de misterio, que a ellos les resultaba irresistible. En esa granada nací yo.